Las flores lloraron, su llanto me encanta, los filos llegaron ya Dicen que estos laran siete, las presanistas están Y ya verán lo que la negra proviene de color verde volverá Arrimen el acetato, y clorhídrico del bueno, también traiganse la caita barruco Pónganse las pilas breves, buen que no hay que mandar No quiero fallar con la estrella, por los lavandos no se tienen que quedar Ya que llegan a la lana entretenernos, que nos falten las cervezas y el norte Y también la relajación En la sierra le han llorado mucho las flores, que su llanto me hace falta por montones Bonita la sierra es Al rato volvemos, hermano viejo ¡Gracias por ver el video!